Después de que este viernes el gobierno anunciase que prorrogará la ayuda del plan prepara hasta que el paro baje del 20%, la Asociación de Desempleados Adesor ha asegurado que la presentación de esta medida es una cortina de humo para calmar el ánimo de la sociedad. Estas medidas que anuncia el gobierno no dejan de ser una cortina de humo y en el mejor de los casos una leyenda urbana. Realmente no sabemos a cuántas personas llega esta medida. La asociación ha emplazado al gobierno a que ponga encima de la mesa el número de personas exacto que van a recibir la ayuda de los 400 euros y que certifique bajo notario que estas personas reciben el dinero. Si lo hacen así empezaremos a creer en estas noticias que a día de hoy las entendemos como sencillamente un titular para la prensa para calmar el ánimo de la sociedad. Por otro lado Adesor ha criticado el hecho de que nos tengamos que fiar de una encuesta para conocer el número de personas que están en paro. Teniendo el gobierno, según explican, datos más que suficientes. Yo no sé por qué el INEM no empieza a afinar los datos reales del paro en España. Adesor pone en duda que alguien esté recibiendo la ayuda del plan Prepara y no confía en que al final se acabe poniendo en marcha la medida. Gracias. 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 Gracias.